Ayer en la tarde, al regresar del trabajo y llegar a mi casa, me encontré unas personas en la esquina, regalando folletos e invitando a ir a su iglesia, y me regalaron un folleto que decía, ¿a dónde irías si murieras hoy? Ni siquiera lo leí. Lo tiré en el piso de mi carro y pensé, estas personas ya no encuentran qué decirle a la gente para espantarlas, y llevarlas a su iglesia. Al llegar a casa y después de haber cenado, al sentarme a descansar y ver la televisión, en las noticias estaban diciendo que al mediodía había ocurrido un accidente mortal, y me di cuenta que había ocurrido precisamente en una esquina donde siempre paso, en una esquina donde siempre he estado a punto de chocar, y recordé aquel folleto que no quise leer, ¿y si hubiese sido yo? Muchas veces he estado a punto de perder el control en esa esquina, muchas veces otros carros han perdido el control y han estado a punto de pegarme. Entonces reflexioné, ¿qué hubiese pasado si el del accidente hubiese sido yo? ¿Dónde estaría ahora si hubiese muerto? Entonces busqué aquel folleto y lo leí, y busqué en la Biblia las referencias que traía y vi que era cierto. Vi que todo lo que decía aquel papelito insignificante era importante para mi vida, pero lo había ignorado. Entonces me puse a pensar, ¿qué haré? ¿A dónde iré? ¿Dónde terminaré? Y hoy, al despertarme, le di gracias a Dios por un día más. Le pedí por mi familia y por mis amigos, y lloré por todos mis conocidos. Y le dije a Dios, si muero hoy, me gustaría estar contigo en el paraíso. Y una voz me dijo, desde hoy, estarás conmigo.